Hoy es el último día de la novena de preparación a nuestro santo patrono que celebremos mañana con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha fe. Hoy la novena a las 19.30 horas en el Paseo Parque. Tendremos allí el rezo del Rosario, la última virtud de San Carlos Borromeo que vamos a reflexionar. Recordar que también hoy es primer jueves del mes, donde toda la Iglesia reza por el aumento de las vocaciones. Y la misa a las 20 horas, con el gesto de llevar un alimento no perecedero para nuestros hermanos más necesitados en este día. Bueno, para disponernos a celebrar y a compartir y comenzar el día de nuestro santo patrono, a la medianoche a las 0 horas del 4, va a haber el repique de campana solemnemente, donde vamos a poder también recibir el día de nuestro santo patrono. Por la mañana, invitar a toda la comunidad a participar a las 9 y media. Nos vamos a ir convocando aquí en el templo, se va a rezar el santo rosario, y a las 10 saldremos con la procesión, donde vamos a recorrer la manzana de la parroquia. Estaba programada la plaza, pero ya está cortada la plaza por todo lo que están preparando, entonces vamos a hacer alrededor de la manzana de la parroquia. La misa, posteriormente, será alrededor de las 10 y 20, y finalizada la misa, calculo 11 y cuarto, 11 y media, saldremos con la caravana de los autos, recorriendo justamente nuestra ciudad de San Carlos, por las calles principalmente, en la mayor parte vamos a ir por Rivadavia y por Belgrano, hasta los extremos de San Carlos Centro, es decir, López y Plane y Juan B. Justo. Padre, bueno, en el marco de esta preparación que estamos haciendo para celebrar nuestro santo patrono, hablábamos fuera de micrófono acerca de la oración de San Carlos Borromeo, de la reflexión que implica pensar en este santo. Sí, sí, sí. Un santo, bueno, no es un santo popular, como uno diría, bueno, San Cayetano, San Expedito, Santa Rita, pero, bueno, es un santo que cumplió un papel muy importante en la iglesia, en todos los ámbitos, en la renovación de la iglesia, en su tiempo, en la preocupación de la preparación de los sacerdotes, recordar que, bueno, que fue también arzobispo y cardenal en Milán, y por lo tanto, bueno, también una de sus grandes virtudes, despojarse de todo lo material que tenía, porque provenía de una familia muy adinerada, y darlo a los pobres, a los necesitados, y bueno, y entregar su vida en definitiva al Señor como un buen pastor. Quería consultarle acerca de lo que será el fin de semana, ¿hay diferentes propuestas, diferentes horarios de celebraciones religiosas? Sí, hay horarios de celebraciones religiosas distintas, pero bueno, también un poquito para culminar con lo de San Carlos Borromeo, después están todos los festejos populares que organizó la municipalidad, la parroquia va a tener a cargo el bufet, que va a ser el día viernes, por la noche y el sábado, aquí frente a la parroquia. El horario de misa este fin de semana, el día sábado, no va a haber misa aquí en San Carlos Centro, por justamente no sólo lo popular y los festejos que habrá, sino que San Carlos Norte tiene los festejos de su cena patronal por el cumpleaños de la parroquia, que fueron los 130 años el sábado pasado, y la sociedad saboyana que cumple 30 años, entonces tenemos esa cena patronal. Allí en San Carlos Norte, que será la única misa del día sábado, será a las 19 horas. Y el día domingo, a la mañana a las 10, en San José Obrero, y a las 19 y 30 horas, aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. ¿Le parece si culminamos con la reflexión? Sí, como reflexión voy a compartir con ustedes la oración a San Carlos Borromeo, la oración de la misa, que es también tan rica para cada uno de nosotros. Y dice así, Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y transformada en imagen de Cristo, pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo. Creo que esta oración también es muy actual con lo que nos invita a vivir la iglesia en estos tiempos. Esto de la iglesia en salida, la iglesia de la escucha, la iglesia de la sinodalidad. Y le pedimos a San Carlos Borromeo que infunda ese espíritu para que la iglesia se renueve sin cesar. Bueno, si en ese tiempo se pedía que la iglesia necesitara ser renovada, cuanto más también en este tiempo que estamos viviendo. Y se lo pedimos con confianza a San Carlos Borromeo. Que San Carlos Borromeo bendiga a nuestra ciudad en este día de fiesta, de solemnidad, y también a cada uno de los sancarlinos.